Está en nuestra selección para Londres. El Moxie London Stratford ofrece alojamientos aptos para mascotas en Londres. El establecimiento alberga un bar. Las habitaciones están equipadas con televisión y baño privado con artículos de aseo. A la llegada se ofrece una bebida gratuita de bienvenida. La recepción está abierta a las 24 horas. En las inmediaciones hay numerosas conexiones de transporte con el centro de Londres. El Moxie London Stratford se halla a 1,2 kilómetros del estadio olímpico. Y a 2,8 kilómetros del Parque Victoria, el aeropuerto de la ciudad de Londres es el más cercano. Y queda a 6 kilómetros nuevamente una opción genial para los viajeros interesados en el ocio, hacer turismo y los monumentos. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.